para que informe detalladamente a los familiares de Alan Fernando Alavaz Montoya sobre el curso de la investigación que está realizando respecto a los hechos denunciados de desaparición forzada. Esclarezca los hechos y procure el acceso a la justicia conforme a derecho. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Con el debido respeto de esta honorable legislatura, pongo a su consideración este punto para que sea acogido por la misma y que sea la voz de los múltiples acondecimientos de desaparición forzada que, aunque no está tipificado en nuestro Código Estatal, existe una constante violación de los derechos humanos para los detenidos. Sin embargo, no menoscabamos las honrosas actuaciones de cuerpos policíacos que aún pueden existir. La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la sexuagésima legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, del Reglamento del Poder Legislativo, así como de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del mismo Estado, someto a consideración a esta honorable Asamblea un punto de acuerdo en el que se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de México para que informe detalladamente a los familiares de Fernando Alavaz Montoya sobre el curso de la investigación que está realizando respecto a los hechos denunciados de desaparición forzada, que esclarezca a los mismos y procure el acceso a la justicia conforme a derecho. La desaparición se hace presente cuando un ser querido ya sea familiar o amigo desaparece y se pierde contacto total con él o con ella, su paradero es desconocido y la ausencia puede deberse a diversas causas, violencia, conflictos armados, disturbios, catástrofes naturales o por otros hechos inaceptables como la desaparición forzada. En días pasados, Jesús Fernando Alavaz López y Elvira Montoya Pino me pidieron ayuda para realizar la localización de su hijo Alan Fernando Alavaz Montoya, quienes manifestaron que el día 8 de diciembre del 2018, siendo las 2.40 de la mañana, desapareció Alan Fernando, que de apenas 20 años de edad. El único testigo del incidente narró cómo su amigo y él fueron agredidos por policías municipales en la autopista México-Querétaro, municipio de Cuautitlán, Nizcali, por donde la última vez se vio a Alan Fernando. Por lo que emprendieron la búsqueda de su hijo sin éxito alguno y aun cuando acudieron a diversas instituciones por falta de recursos económicos y sin algún tipo de asesoramiento jurídico, se presentaron a declarar el pasado jueves 13 de diciembre para dar inicio a la investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha negado a proporcionar datos sobre dicha investigación, asegurándoles que ya habían identificado a los policías involucrados, así de palabra y sin más detalle. Lo cual es reprochable en razón de que todas las acciones, medidas y procedimientos realizados con la búsqueda de personas desaparecidas debe aplicarse en principio de un enfoque humanitario, el cual consiste en la atención centrada y en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas de los familiares, de conformidad con el artículo 5, fracción cuarta, de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La desaparición forzada de personas es un delito que cometen servidores públicos o particulares que con la autorización y el apoyo de un servidor público privan de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o de la negativa de reconocer que dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino, paradero, de conformidad con el artículo 27 de la citada Ley General. La desaparición forzada es un delito que supone la violación de múltiples derechos humanos y que cometido con determinadas circunstancias constituye un crimen de lesa humanidad. Desgraciadamente se trata de un delito perpetrado constantemente por el Estado mexicano, el cual ha sido considerado en Cortes Internacionales de Derechos Humanos como lo es el de Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano o el más reciente de desaparición forzada de Nitzia Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, caso que se dio durante la implementación del operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra la delincuencia organizada. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, existe un total de 35 mil 424 personas desaparecidas a enero del 2018, 8 mil 987 son mujeres de todas las edades y de esta última cifra, 790 casos corresponden a víctimas registradas en el Estado de México y 1 mil 779 investigadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y 11 por la Procuraduría de la República, por lo cual es urgente la implementación de un debido proceso eficaz ante las necesidades apremiantes de las y los mexiquenses, castigando a las personas culpables y se proceda en la reparación del daño y en protección de las víctimas. Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas deben facilitar la participación de los familiares en la investigación de estos delitos y brindarles información periódicamente sobre los avances del proceso, de la investigación y la persecución de los delitos previstos, con fundamento en los artículos 70, fracción 20 y 71 de la referida Ley General. Tratándose del Estado de México, la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, es el área que se encarga de investigar, buscar, localizar y reintegrar a su núcleo familiar a las personas que hayan sido reportadas como desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas en el territorio mexiquense. Esa Fiscalía tiene la función de atender a las familias que por desgracia están pasando por algo terrible, una experiencia que detener, detener un ser querido, extraviado o ausente. Lo que a decir de la madre y el padre de Alan Fernando no ha acontecido en este caso, vulnerando sus derechos y específicamente consistentes en uno, la participación, dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda a las autoridades competentes, realicen tendientes a la localización de la persona desaparecida. Y como punto número dos, el acceder a directamente o mediante sus representantes a los expedientes que han sido abiertos en materia de búsqueda o investigación. Se subraya que todas las autoridades mexicanas en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En estos términos, del tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha determinado que garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para aquellas personas y disfruten de los derechos de la convivencia que la convivencia americana reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos constituyen un cumplimiento a lo dispuesto al artículo 1.1 del propio Pacto de San José. La 60 legislatura, al emitir el presente exhorto, hace lo racionalmente posible en el ámbito de sus atribuciones para impedir que se violen los derechos humanos de las personas mencionadas. Por lo antes expuesto, pongo a su consideración a esta honorable soberanía el punto de acuerdo siguiente.